¡No me voy a ir! Acá está el legislador ¡En mi casa nada! Rafa Williams rompiendo todo ¡Es mi casa! ¡No me tomen más! ¡No me tomen más! ¡No me tomen más! ¡No estoy a favor de la minoría! ¡No me representaste a nosotros! ¡No me voy a ir! ¡No me voy a ir! ¡Ya fui a Buenos Aires! ¡Viva mentira! ¡No me voy a ir! ¡No me voy a ir! ¡No me voy a ir porque no me van a cagar! ¡No me voy a ir! ¡No me voy a ir! ¡No me voy a ir a votar! ¡Necesitamos que vayas! ¡Es el representante del pueblo! ¡Sí, me voy a ir! ¡Usted también, señora! ¡A 38 años de la democracia! ¡Este es un diputado elegido por el pueblo! ¡Dejen para que nos representen a nosotros! ¡En mi casa no ponen nada! ¡No importa! ¡En mi casa no ponen nada! ¡El 25 de noviembre de 2014! ¡Traicionera! ¡Traicionera, traidores! ¡No! ¡Me quiere pegar! ¡Me quiere pegar el legislador! ¡Tranquilo! ¡Está nervioso! ¡Tranquilo! ¡No agredas! ¡No agredí nada! ¡No dije nada! ¡Tranquilo! 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 No me voy, no me voy, no me voy, en contra, ya voté en contra, ya voy a seguir votando en contra. ¿Sabes qué? Voy a él, se voy a votar a favor, así no me jode más. Listo, yo lo acompaño. Y sí, ya sabemos que es así. Ya sabemos, ya sabemos. No, es tu fuerza. No, 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 no.